Bienvenida gente de YouTube a un canal más y en este video te traigo pues una noticia sobre las revisiones de cuenta y es que lo más probable es que deje de hacer revisiones de cuenta porque al final el patrón del canal pues ha decidido que no le gustan que siente que son un desperdicio, que no tienen pues realmente ningún tipo de beneficio para el canal entonces pues como el patrón ya dijo que no le gustan pues lo más probable es que tendré que dejar de hacerlas Bueno dejando eso de lado pues mira si la persona que hizo su comentario está viendo el video brother si no te gustan no las veas y si no te gusta vete del canal no me interesa tener gente como tú así en el canal y no porque no te gusta el contenido al final no tiene que gustarle mi contenido a todo el mundo sino porque te pones a insultar a los demás, te pones a insultar sus cuentas ese tipo de gente que se pone a insultar a los demás no lo quiero pero mejor vete del canal, no vuelvas a ver un video y vete, déjanos en paz ni te conectes al directo, déjanos totalmente en paz y tú lárgate tú lárgate, haznos un favor a todos Bueno, como yo les había comentado hoy voy a estar en directo no hace el rato para hacer tres revisiones de cuenta que tengo pendientes e increíblemente pues mucha gente me sigue diciendo oye cómo puedo hacer para una revisión de cuenta, cómo puedo hacer para una revisión de cuenta no les he contestado, no porque no me interese ni porque los haya querido ignorar sino porque al final de cuentas pensé en hacer este video para justamente contestar de manera general muchas gracias a todos los que comentan, muchas gracias a todos los que se interesan por la revisión de cuenta y para eso pues ya la lista quedará abierta las revisiones de cuenta prácticamente ya las haré todas en directo los días miércoles y a lo mejor en algún que otro caso las haré en formato de video pero lo más probable es que ya sea todo o la gran mayoría ya en formato de directo para poder solicitar una revisión de cuenta lo que van a hacer, lo que necesito que hagan primero, importante una condición y es lo único que les voy a solicitar como condición y que se cumpla sí o sí porque si no la revisión de cuenta no te la voy a dar que es que la cuenta está vinculada con una cuenta de GT tiene que estar con una cuenta de GT aunque tú te inscribas en la lista, cuando yo trate de ingresar a tu cuenta me resulta que está vinculada a una cuenta de Google aunque ya estés en la lista y aunque ya sea tu turno no te la voy a hacer, el que avisa no es traidor evitemos los molestes, evitemos los malos tragos súper importante, vinculada a GT asegúrate que esté vinculada a GT algunos me decían, no, es que sí está vinculada a GT y cuando intentaba entrar a su cuenta, pues resultaba que no que estaba vinculada a una cuenta de Google así que asegúrate por favor que esté vinculada a una cuenta de GT básicamente porque es la forma más rápida de poder acceder meto los datos y de inmediato me deja entrar a la cuenta entonces es lo único que le voy a pedir y para poder ya solicitarle realmente lo que vamos a hacer es que te vas a tener que unir a nuestros a mi servidor de Discord, si ya creé un servidor de Discord también pensando en que muchos de los en varios de los videos pues surgen más dudas y si será esto así por ejemplo apenas alguien me hizo una pregunta sobre el sobre el PPMLE y le comenté que no recuerdo exactamente si es cada cuatro o cada cinco semanas entonces sí que hay cosas que evidentemente yo tampoco sé o yo tampoco tengo totalmente claras porque al final de cuentas yo no sé todo acerca del juego así que también por eso decidí crear este servidor de Discord te estoy dejando en este momento bueno, en la descripción del video te voy a dejar el enlace de invitación para que te puedas unir y como lo vas a hacer hay una sala de chat que dice justamente revisiones de cuenta lo único que tienes que hacer es escribir ahí que quieres una revisión de cuenta y conforme me vayan llegando los mensajes ese será el orden en el que la estaré haciendo el primero que envíe mensajes será el primero en recibir la revisión de cuenta y así sucesivamente no será una sala permanente sino que cada cierto tiempo cada que llegue a cierto número de revisiones de cuenta la voy a quitar va a dejar de estar disponible en la sala para que ya nadie más pueda enviarme mensajes y voy a trabajar con esas que queden pendientes cuando ya las termine volveré a abrir la sala de chat y así sucesivamente para que tampoco desature y también para que no vayas a esperar pues un mes en que te haga la revisión de cuenta porque no tengo tiempo para hacer revisiones de cuenta todo el día todos los días más bien estas últimas revisiones de cuenta pues se me acumularon no esperaba tener ese recibimiento tan grande de revisiones de cuenta y que hay muchas que me siguen diciendo oye yo quiero una revisión de cuenta oye yo quiero una revisión de cuenta no me esperaba esa aceptación de la comunidad y pues al final de cuentas yo las acepté y cuando me di cuenta eran muchas revisiones de cuentas acumuladas y eso que hubo dos que no pude hacer al final una porque no pude entrar o sea me pude en contacto con la persona le tratamos de mover de una u otra manera y simplemente no pude entrar a su cuenta y otra persona que directamente pues ya al final no me contestó y por eso es que me tardé tanto se me acumularon y entonces para que ya no me pase eso por eso ya estoy sentando estas condiciones primero tu cuenta tiene que estar vinculada con GD segundo únete al servidor de Discord ahí está la sección de revisiones de cuenta envía ahí la solicitud simplemente pon obviamente no me pongas tus datos personales ahí solamente pon yo quiero revisión de cuenta y punto ya no pongas nada más tampoco envías datos ni nada por el estilo ya después yo me pondré en contacto directo contigo para verlo acerca de los datos y que podamos hacer la revisión de cuenta bueno si te quieres quedar ahí en el servidor de Discord pues también hay otra sala donde ya puedes voy a subir las novedades de los videos hay como el chat general para las dudas que tengas acerca de oye cómo va este personaje o cómo va este otro personaje porque como yo tampoco puedo responder todo el tiempo hay veces que alguien envía un comentario en YouTube y lo puedo responder prácticamente en el mismo minuto que lo envía porque justo en ese momento estaba abierto YouTube pero hay otras situaciones en las que me envías un mensaje y hasta 10, 12, 13 horas después no lo puedo contestar así que también por eso está la sala general para que puedan ahí salir las dudas generales y probablemente la misma comunidad pueda apoyarte a resolverte tu duda y obviamente yo también estaré ahí pendiente en la sala del chat y ya para terminar el video muy rapidito ya fue confirmado que hay ser de Leo en este momento estoy poniendo el video de teaser de este personaje un personaje ya por fin de Next Dimension aquí tenemos a este Goldie me parece tenemos ahí a Goldie y no sabemos nada de Blondie no sabemos si estará yo creo que no yo creo que sería muy difícil que estuvieran los dos leoncitos ahí en el juego yo dudo mucho que vayan a estar que vayan a estar los dos personajes pero bueno ya tenemos confirmada la próxima unidad después de esta partita entonces más o menos esto decidirá qué tan qué tan bien recibida sea Partita en el servidor no porque sea un mal personaje sino porque a Caisser ya se le tenía muchas ganas de que saliera y Partita es un personaje al ser X es un personaje súper súper caro venimos gastados de Afrodita Divino entonces veremos cómo se desarrolla y tampoco sabemos realmente cómo qué es lo que hace este nuevo personaje de Leo de Next Dimension pues nada era un video muy rapidito espero que te haya servido espero sobre todo que te haya gustado si es así te agradeceré muchísimo que me dejes un like hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos veremos en la siguiente chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!